¿Por qué la beneficencia está que esté extendiendo o está abriendo la corería? No, señores, esto tiene autorización y tiene visto, por eso es el ministerio de la corería. En un hecho censurable e irresponsable, la beneficencia pública de San Román habría convertido en cantina el cementerio La Capilla al alquilar un espacio en el interior de este camposanto para una pascana. ¿Por qué la beneficencia está que esté extendiendo o está abriendo la corería? No, señores, esto tiene autorización y tiene visto, por eso es el ministerio de la corería. Según vecinos del lugar, este espacio fue alquilado por la gerente de beneficencia de San Román, Juana Pilco Escobedo, a quien vecinos exigen una explicación de este hecho mediante un documento presentado el pasado 3 de junio, pero que hasta la fecha no reciben respuesta. En segundo lugar, debo denunciar al pueblo, a la región de Puno, de que como es así, en el cementerio La Capilla, en el interior han creado una cantina, la pascana. En esa cantina es donde se reúnen los delincuentes ranqueados que salen de la cárcel, inclusive con arma en mano han violado a algunas chicas, incluso han robado cuantas veces. Hay ese tipo de actitud de esta naturaleza y yo creo que el pueblo tiene que repudiar, por lo tanto, esta periódica de la dirigente, de la urbanización que en este momento estamos preocupados, no se va a quedar así, en el cementerio La Capilla. Esta cantina está en el interior del cementerio. Entonces, le hemos pedido bajo un documento que la señora debe retirar y también ella debe retirar. ¿Qué dice? No hay ninguna respuesta, tenemos en mano la denuncia que le hemos hecho ya prácticamente de toda. El local está alquilado, quien lo ha alquilado es la presidenta de Veneficiencias Públicas, la señora Juana Pilco. La gerenta. La gerenta, la gerenta. Ah, alquilado, imagínate. Ahí es donde se reúnen. Están atendiendo. Atienden todo el día, todo el día y todas las noches. En las noches. Hasta las dos. Por su parte, Gustavo Mamá Nizamata, quien es directivo de la Asociación de Padres y Familia de la Institución Educativa Inicial 305 La Capilla, mencionó que La Pascana funciona como una cantina, el cual representa un peligro para los niños cuyo jardín está a menos de 20 metros. Hemos anunciado públicamente por los medios que han salido desde el medio del jardín, de lo cual nos oponemos de una pascana. ¿Sabes qué es una pascana? Una cantina. Lo que está pasando ahorita, lo que dicen las normas, que una cantina no puede ver una extinción más de 100 metros, pero en cambio, creo que no le interesa a la doctora Juana Pirco, no nos hace caso, creo que se ríe de nuestra persona. Se pone en peligro a los niños. Claro, porque están esperando normalmente que salga un borracho en la noche, que asalte a una madre o a un niño que la agarre. ¿A cuántos metros está el jardín, por ejemplo, de esa pascana? De esa pascana está a cinco metros. ¿Está cerquita? A cinco metros, o sea, frente a una institución educativa. No, con la gerente no hace un mismo caso, creo que no le interesa, creo.